El Salón de Recepciones del Ayuntamiento ha acogido el homenaje a cerca de una veintena de colectivos que desarrollan actividades de voluntariado en la ciudad. Vosotros, y también aquellas personas que no son tan jóvenes de manera particular y sin condiciones, hacéis que la vida de la gente sea más fácil, que quienes tienen problemas o que necesiten apoyo, sus dificultades se venzan poco a poco. Ayudáis a personas y familias, les animáis, les apoyáis en esos momentos que pueden tener en situación de complicación y sobre todo es bueno creo que reconozcamos vuestro compromiso con los demás. Un reconocimiento otorgado en el Día Internacional del Voluntariado, que es la expresión más alta de la participación ciudadana y merece visibilidad, reconocimiento y valor.